El Servicio de Vigilancia Aérea efectuó un vuelo a ambulancia para trasladar desde Golfito a un hombre de 38 años que tenía quemaduras de tercer grado en el 50% del cuerpo. La Caja Costarricense de Seguro Social solicitó ayuda a Vigilancia Aérea, quien contó con el apoyo de personeros de la Cruz Roja para movilizar por tierra al paciente hasta el centro médico. Ya se contabilizan 10 vuelos a ambulancia en este comienzo de 2019. El personal de la Dirección de Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública efectuó 10 vuelos a ambulancia en lo que va de este año. En dos recientes se trasladó también a un hombre de la zona sur del país. El primer vuelo a ambulancia para trasladar a un hombre de 33 años quien sufrió un infarto y requería atención médica especializada. Este vuelo a ambulancia se efectuó en el avión policial y fue solicitado por la Caja Costarricense de Seguro Social. Una vez en tierra propiamente en la sede central, en Alajuela, los cruzorrojistas llevaron al paciente hasta el Hospital México localizado en La Uruca para que fuera atendido de manera urgente y de esta forma conseguir salvar su vida. En un segundo vuelo a ambulancia, pero este hasta la comunidad indígena de Alto Guaymí, en la zona sur del país, la vigilancia sumó fuerzas junto a la Cruz Roja para llegar hasta una de las viviendas y dar atención a una adulta mayor que se encontraba enferma. El servicio ingresó a dicha comunidad en el helicóptero policial matrícula MSP-007, pues esa aeronave reúne las condiciones para ingresar a dicha zona montañosa y permite que se convierta en herramienta vital para ayudar a los pobladores indígenas que requieren este tipo de ayuda. La mujer de 81 años fue llevada hasta el Hospital de Ciudad Neili. En dicho lugar fue recibida por el personal especializado de este centro médico. En el 2018, las autoridades del Servicio de Vigilancia Aérea realizaron 260 vuelos a ambulancia en diferentes partes del país, entre ellas y una de las más recurrentes, la zona sur.